Contra la Vulgata Histórica Por Darío Acevedo Carmona La historia como disciplina que se estudia en las universidades de décadas hace tiempo dejó de ser una entretención de fines de semana, una ocupación de aficionados o un objeto de especulación de cafetines o esquinas de barrio. Como cualquiera otra de las llamadas ciencias humanas, al fin de cuentas todas ciencias o disciplinas de asunto de humanos ha construido unas bases, métodos, teorías, requisitos que deben ser aprendidos por quienes quieren realizar estudios e investigaciones sobre los fenómenos, situaciones y aconteceres del pasado. A su alrededor se han construido escuelas, tendencias, líneas relativas a la geografía, la sociedad, la cultura, la economía, la política, las ideas, desde las que se busca responder a las preguntas inquietudes del qué, dónde, cuándo, cómo, quiénes, entre otras más sofisticadas que se expresan por medio de hipótesis. Para abordar la complejidad se exige una gran rigurosidad de tal manera que lo que se va a desarrollar y plasmar en escritos de diversa magnitud no sean simples ocurrencias u opiniones y que, por el contrario, cada afirmación y cada tesis sea demostrada y soportada con fundamento en fuentes creíbles. De otra parte, como también se da en el mundo las ciencias y las academias, alrededor de cada disciplina se constituyen las llamadas comunidades de colegas que constituyen con sus saberes los hitos y los conceptos que permiten aclarar, formular hallazgos, teorías y explicaciones como también avanzar hacia terrenos o temas no explorados o conjurar el síndrome adenista consistente en pensar que todo empieza de cero. Y todo esto no solo para mostrar que la historia, con mayúscula, es compleja y por ello ajena al sentido común, sino también para que se entienda que ella no debe ser objeto de manipulación ideológica, política o religiosa. Sin embargo, en Colombia ya hay sectores y tendencias políticas que, no contentos con cambiar el presente, quieren imponer una revisión a fondo de nuestro pasado. En particular, me parece de su gravedad que el presidente Petro y sus cuatro intelectuales pretendan venderlos como parte de su programa de gobierno, una revisión que, al aceptarse, derrumbaría todo lo que ha publicado en el siglo pasado juicios, escritores, estudiosos e historiadores profesionales. Petro intenta, desde la investidura que le confiere el cargo al presidente, desfigurar todo lo que sea escrito y publicado con plazos que parecen más consignas de combate, como cuando, en la actitud simplista, reduce la historia de Colombia a un relato de injusticias, de esclavitud y racismo, de exclusión, de exploración, de represión, de una sociedad de dicha punta de violencia y guerra, etc. Lo cual debe alarmar no solo ya a historiadores profesionales, sino a la sociedad entera por cuanto se están poniendo en entredichas narrativas y símbolos que hacen parte de nuestra identidad nacional. En algunos de sus ensayos sobre la historia política del país, el historiador francés Daniel Bouchard, colombianista reconocido, calificó de vulgata histórica algunas afirmaciones del poeta William Pina, que él afirmó que Colombia es un país de asesinos, sin tomarse la molestia de cumplir con el debate de mostrar dicha frase. En la década anterior, el historiador colombiano Eduardo Posada Carbó, en un ensayo largo, escrito con rigurosidad, planteó el problema en la actitud destructiva de un sector de historiadores y de algunos intelectuales que, en la actitud reduccionista y mundializando la historia, caracterizan a nuestro país como un país formado en la violencia permanente. Su libro, La nación soñada, es una defensa del oficio del historiador del buen nombre, de la disciplina histórica y de denuncia de la visión fatalista de nuestra sociedad. Este tipo de versiones no se limita a renunciar del pasado a una frase efectivista y demagógica, sino a justificar el adanismo plasmado en la idea del cambio, cambio que, según el presidente Petro, significa y alude a todo, y a todo, pues con él nace al fin la democracia, la libertad, la justicia y será el fin del esclavismo, de la oligarquía y de la exclusión. En suma, Colombia estaría a puertas de una revisión, revolución, que hará añicos su constitución, tus instituciones, tus valores, tu modelo económico, tus avances, tus derechos. ¿Cómo lo harán? Será que, como dijo Petro en uno de sus discursos, bastaría que al crimen dejemos de llamarlo crimen para que así bajen las estadísticas y entonces ya no habrá crímenes y así con todo lo malo. La historia del presidente y su movimiento consiste en reducir el pasado en la lucha de clases, para el enigma comunista hoy agotado en las ciencias sociales y humanas, eliminar las grandes diferencias entre unas épocas y otras, negar lo conquistado, los cambios, las vicisitudes, borrar momentos y personajes, inventar héroes y reducir todo a plazas de cajón, sin ninguna demostración dialéctica o analítica y de puentes. ¡Gracias!